María del Socorro Lira tuvo su participación en el Selectivo Nacional de la Disciplina de Powerlifting, obteniendo su clasificación al Campeonato Mundial, Batumi 2021 World, para Powerlifting Junior and Senior Championship que se llevará a cabo en Estados Unidos. En el Selectivo llevado a cabo en el Centro Vacacional IMSS en Metepec, Puebla, y dentro de la categoría de más de 86 kilogramos, la Potosina logró levantamientos de 110 kilos y de 115, con lo que superó la prueba y su calificación. El evento fue organizado por el Comité Paralímpico Mexicano, con apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.